Señoras y señores, buenos días, ¿cómo están? Voy a presentarles uno a uno los que el día de hoy nos van a estar acompañando el más cumplido de la clase, Teñito Molina, ya listo con la guitarra. Oye, ¿te quiste la guitarra de Diego Verdaguer? Ya, con su romo de florecillo. Me pidieron comprar una, pero no alcancé, dije, pues esta. Aquí estamos ya, para dar las serenatas. Perfecto, ¿de este lado? César. Césarito, buenos días. ¿De este lado de Grupo Radio Centro? Jorge. Jorjito, bienvenido y muchas gracias, buenos días. De este lado. Mario Sosa. Mario Sosa, ¿de dónde? De aquí, del distrito. Muy bien. Yo traigo la voz, la actitud para alcanzar. Eso, el power, la galanura y toda la actitud, efectivamente. De este lado, señorita Cheta. Cheta, el terrícola. El terrícola mayor, perfecto. De este lado. Sergio Medina. Sergio Medina. Podría tomar la unidad, ¿no? Claro, sí. Sí, claro. Y de este lado tenemos a tres muchachos talentosos que nos van a hacer el favor de acompañarnos en esta travesía. ¿Su nombre? Antonio Reséndiz. Antonio Reséndiz. ¿Cuántos años tienes muy joven? Este, 18 años ya, este, participando aquí con el trío Zafiro. ¿18 años participando con el trío Zafiro? Entonces, ¿cuántos años tienes de edad? De este lado. Israel Reséndiz, de Dinastía Zafiro. Israel, bienvenido. Sergio Reséndiz. Sergio Reséndiz. Bueno, les voy a enseñar en qué venimos. A ver, primero aquí está la unidad móvil de la Red Grupo Radio Centro y de la Zeta. Ahorita platicamos con nuestra ganadora. Pero para que vean que este día va a ser muy especial para todos, venimos en la Campeonación los funerales. Así que vamos a estar los acompañando todo el tiempo. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Algún saludo en especial para alguien? Este, ¿algún saludo, maestro? Para la gente de Ciudad de Zahualcóyotl, que pues ahora sí que clientazos de hace muchos años y pues ahora sí que gracias por la, de alguna manera, por la preferencia, ¿no? Que tienden hacia nosotros también toda la vida, pues ahora sí estar trabajando con ellos y echando de todas las ganas del mundo. Oigan, ¿y dónde pueden contratarlos? Claro que sí, estamos, este, digo, en Ciudad Neza, en los teléfonos 55 22 80 89 47, eso es el celular. En Facebook estamos como Dinastía Zafiro también y YouTube nos pueden, este, contactar también. Dinastía Zafiro, para servirles iguales y estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la ganadora ya de una vez. ¿Dónde se metió la ganadora? No lo prometo. Aquí está. Platícanos, a ver, ¿cómo es todo tu historia? Primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ivonne. Ivonne, platícanos, ¿cuál es tu historia? A qué se debe que estemos aquí, con mucho gusto de poder contactarte. Pues ayer fue nuestro aniversario, cumplimos dos años de casados y bueno, pues como te ha comentado, las cosas van como ahí, ahí va sobrellevándola, adaptándonos, pero pues yo creo que ya con esto se va a convencer más, ¿no? Perfecto, pues vamos, ¿no? De una vez. Va. Vamos. Pues vámonos, chicos, listos, todos preparados, vámonos, vamos a seguirla, estamos llegando al edificio, ¿en qué peso dividimos, corazón? 101. Así que luego, luego, él no sabe nada, ¿verdad? Pues ya, no sabía, pero yo creo que ya sabía. Ya con todo el ruiderazo, sale, chicos, vénganse. ¡Vamos! Estamos entrando a Albert 51, muy buenos días, con permiso, ¿eh? Tengo frío, si ven que se mueve mucho a la cámara es porque tengo muchísimo frío. Hace frío, hola, buenos días. Shhh, no lo han oído. Shhh, pasa más. Es que me torpecé. Ah, bueno. Espera, aquí lleguemos, chicos. ¿Con cuándo nos arrancamos? ¿Con cuándo nos vamos? ¿Con cuándo nos vamos? Venga, la ruana. La ruana, por favor. Una, dos, tres. Que me regalo. Venga, una, dos, tres. Espera. Espera. ¿Qué era que estás haciendo, famosa? ¿Qué era que estás haciendo, famosa? No, no... ¿Qué es lo que estás haciendo, famosa? Tengo un amor que me arroca. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me caerán, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te dibujé y yo te pude querer con tu vida en mi alma Señoras y señores, estamos con el ganador de esta serenata felicidades Quería que cantara así yo Para quien te invita Por eso quise calma Y dar que te quiero Mujer consentida Por eso el reúne mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera mal Con todita mi alma Esa guerra de Dios Con mi tierra mujer Para quien te invita Por eso quise cantar Y dar que te quiero Mujer consentida Por eso el reúne mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Bravo Besos 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 Por favor, Gillo Hacemos Ah, no, este es Este es de la casa, Gillo Hacemos la entrega De este ramo de flores de tu esposa Y unas palabras, por favor. ¿Admin? Sí, claro. No, mi amor, feliz aniversario y llamo. ¿Alguna canción? ¿Esclavo y llamo? ¿Esclavo y llamo? ¿No tiene la de los papis? A veces siento que se me escapan las fuerzas. No sé qué tiene en tu boca, no sé qué tiene en tu boca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento inmible, sé cuándo te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblos. Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Aquí va el poema. El voz de Gabriel Escamilla. Por ti yo sufro, por ti yo muero. Por ti en la clase me saco cero, chiquititito. ¡Ja, ja, ja! ¡Anazo! ¡Ey! De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Que influencia tienen tus labios. Que cuando me besan tiemblos. Y hacen que me sienta esclavo y amor. ¿Cómo dice? El universo. El tigre Toño y el mazapán, por favor, con sus palabras. Qué bueno, Ariadna, pues nosotros de verdad muy felices y contentos. Deseamos que este sea un día maravilloso para los dos. Que se apapachen mucho y que se den muchos besos. En efecto, que la pasen muy bien, que la pasen muy padre. Muchas felicidades por sus dos años de casados. Muchas felicidades. Que sean muchos más. Y bueno, pues las mieles del amor. Muchas felicidades. ¿Y ya? ¿Y ya? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Dígame, pero en serio, por favor. No, felicidades, de verdad. No, de groserías. No, en este 14 de febrero, pásenlo bien. Y qué bueno que participaron en esta promoción de las serenatas. Felicidades a nuestra primer pareja. Un aplauso, por favor. ¡Sí! Algunas cosas que le tengas que decir a tu esposa. Digo, de aquí para adelante, lo mejor de las cosas. ¡Gracias! Te llevo tres besos, al ratito no respondemos, ¿eh? ¡Gracias! 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 La 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 La, 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 la vez que pienso en ti, nace el mundo dulce y nuevo, lo que brilla en tu vida, una nueva luz del sueño que me hace comprender. La, mi certeza es la libia de tu amor, es fuego que a la leves, guinea los dos. Música 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 La nostalgia tibia de tu amor Bueno, nos conectamos en la segunda, gracias